Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falopa parece que tú estáis dura Toma tu cicata la plata, con un pase, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eras mi gata Costamos la plata, piégate una mamá Con una como usted, que es loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráime, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tussie Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí de ahí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicata y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el barito me monecta así Dí que sí, no te sí con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me mareas Uh, 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 uh Yo sé que te reama Toma Tussie, gasta la plata Con un pase, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pa' si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Como hace plata Yo el Stanley Ando picado lloro Picao lloro Ando picado lloro Picao lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, dame luz His Factory Venga pa' acá Vamos a flotar Vamos a flotar Tiremos la aventura Si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma Tussie, gasta la plata Con un pase, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pa' si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina Sin ti me enferme Ven, caile, peco Tráeme, viola Que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable La voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas Y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tussie Ahora en mi poder yo tengo tu Bussie Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el party tome una éxtasis Dije que sí, no te decís con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT Esta noche atrévete Que nadie lo sepa Que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena Pa' que tú me creas Que estoy pa' chingarte Hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me mareas Uh, 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 uh Yo sé que te re ama Toma Begin redesign Gasta la plata con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pase la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá ¿Cómo haces plata? Yo le talé Ando picado, lloro, picado, lloro Ando picado, lloro, picado, lloro Yo soy el Barto con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Caillou, dame luz Puh, 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 hit factory Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estáis dura Toma tu cicata la plata Con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pase la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Y hago loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme Viola que nadie lo ve Desenvolve tener baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicatá y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tome monectas así Dije que sí, no te decís con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Tú estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Yo soy el Bartó con un flow 2050 Dímelo a Haití con el Stanley Y Caillou, Camelou His Factory Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estáis dura Toma tu cica, hasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Que es loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, traime Viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tussie Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí de ahí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tú me muestra así Di que sí, no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Que estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te enrea Toma Tussie, gasta la plata Gono, pase, curso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Como hace plata Yo el Stanley Ando picao lloro, picao lloro Ando picao lloro, picao lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti con el Stanley Y Caillou, Camelou, Bú, Bú, Bú Vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estás dura Toma Tussie, gasta la plata Con un pase, curso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como tenerme y béme Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme, viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tussie Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí de ahí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el party tome una éxtasis Y que si no te sí con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' xingarte, hacerte la idea Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a Haití con el Stanley Y Cayú, dame luz His Factory Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Sífalo pa' parece que tú estás dura Toma tu cita, gasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vacila mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráime Viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tussie Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu ciqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el barito me muestra así Di que si, no te sí con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Yo estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te rea, ma Toma tu cita, la plata Con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pa' si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Toma hace plata Yo letal Ando picado lloro, picado lloro Ando picado lloro, picado lloro Yo soy el barto con un flow 2050 Dímelo a Haití Con el Stanley Y Cayú Camelú Pú, 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 pú Hit Factory Venga pa' acá Vamos a flotar Vamos a flotar Tiremos la aventura Cómo tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina Tome medicina sin ti y me enferme Ven, caile, peco Tráeme, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tussie Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muestra así Dije que sí, no te decís con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Que estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me marea Uh, 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 uh Yo sé que te rea, ma Toma Tussie, gasta la plata Con un pase, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Contamos la plata Pégate una mamá Como hace plata Yo el Stanley Ando picado, lloro Picado, lloro Ando picado, lloro Picado, lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, dame luz His Factory Venga pa' acá Vamos a flotar Vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estás dura Toma Tussie, gasta la plata Con un pase, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina sin ti y me enferme Ven, caile, beco, tráime Viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable La voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tussie Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama Fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muestras así Dije que sí, no te decís con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 báilame a mí Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a Haití con el Stanley Dicayú, dame luz His Factory Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Sífalo pa' parece que tú estás dura Toma tu cifra, gasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vácila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráime Viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo su Buzzi Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu ciqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muestras así Di que si no te decí con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT Esta noche atrévete Que nadie lo sepa Que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena Pa' que tú me creas Yo estoy pa' chingarte Hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te reama Toma Tuzzi Gasta la plata Con un pase Gusto bellaca Fumo Te la mata y no se atrapa Pa' si la mami De eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Toma hace plata Yo el Stanley Anda picado, lloro Picado, lloro Anda picado, lloro Picado, lloro Yo soy el Bartó Con un flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Caillou Camelou Buh, buh, buh Heat Factory Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estás dura Toma Tuzzi Gasta la plata Con un pase Gusto bellaca Fumo Te la mata y no se atrapa Pa' si la mami De eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina sin ti me enferme Ve, 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 ve Ven, caile, ve, co, tráeme Viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable La voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas Y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano a el Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo su Buzzi Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tú me muestas así Dije que sí, no te decís con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Que estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te re-ama Toma, tú sí, gasta la plata Con un pase justo bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Vamos a hacer plata Yo el Stanley Ando picado lloro Ando picado lloro Yo soy el Bartó con un flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, dame luz His Factory Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gata la plata Con un pase, gusto, bellaca Fumo de la mata Y no se atrapa Vácila, mami De eso se trata Si tú eras mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Y hago loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Ven, cáile, peco, trae mi biola Que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable La voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y las mías Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano a él, tú sí Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muñeca así Dí que sí, no te sigo así Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Tú estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 tu culo me marea Uh, 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 yo sé que te enrea, ma Toma, tú sí, gasta la plata, con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila, mami De eso se trata, si tú eres mi gata Contamos la plata, pégate una mamá Tomas de plata, yo el Stanley Ando picado, lloro, picado, lloro Ando picado, lloro, picado, lloro Yo soy el Barto con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Caillou, dame luz, bu, bu, bu His Factory Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata, con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila, mami De eso se trata, si tú eres mi gata Contamos la plata, pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el barito me muñeca así Di que si, no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Tú estoy pa' chingarte, hacerte la idea Oh, 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 oh oh Tu culo me mareas Oh, 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 oh oh Yo sé que te enrea, ma' Toma Tuzzi, gasta la plata No nos pase, gusto vellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pa' si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Tomas de plata Yo letal Ando picado lloro, picado lloro Ando picado lloro, picado lloro Yo soy el Bartó con un flow 2050 Dímelo a Haití con el Stanley Y Cayú, Camelú, Puh, Puh, Puh His Factory Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estáis dura Toma tu cicata la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pa' si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina sin ti y me enferme Ven, caile, peco Tráeme, viola que nadie lo ve Desenvuélvete en el baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y las mías Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano a el Tussie Ahora en mi poder yo tengo su Bussie Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicata y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tú me muestas así Dí que sí, no te decí con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 tu culo me mareas Uh, 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 yo sé que te reama Toma tu cicata la plata, gono, pase, gusto, bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eres mi gata Contamos la plata, pégate una mamá Como hace plata, yo el Stanley Ando picado lloro, picado lloro Ando picado lloro, picado lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Cayú, dame luz, bu, bu, bu His Factory Y Cayú, dame luz, bu, bu 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 Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata, gono, pase, gusto, bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eres mi gata Contamos la plata, pégate una mamá Con una como usted Con una como usted, viejo loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, ve, 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 caile perco analymitante, vio la que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable La voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y las mías Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tussie Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tome un ecstasis Dí que sí, no te decí con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Yo estoy pa' chingarte, hacete la idea Tu culo me marea Tu culo me marea Yo sé que te rea, ma' Toma tu cicata la plata, con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Contamos la plata, pégate una mamá Toma ese plata Yo le tagli Ando picado, lloro, picado, lloro Ando picado, lloro, picado, lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Cayú, dame luz, bu, bu, bu His Factory Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata, con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Contamos la plata, pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo su Buzzi Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicatá y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tomemos un éxtasis Dije que sí, no te decís con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame, en ropa interior que hoy Te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me mareja Uh, 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 uh Yo sé que te rea, ma' Toma tu cicatá la plata Con un paz, junto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Fácila, mami De eso se trata, si tú eres mi gata Contamos la plata, pégate una mamá Vamos a hacer plata Yo el Stanley Anda picado, lloro, picado, lloro Anda picado, lloro, picado, lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a Haití con el Stanley Y Cayú, dame luz Bú, 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 HIT FACTORY Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gata la plata Con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila, mami De eso se trata, si tú eres mi gata Contamos la plata, pégate una mamá Con una como usted Ay, qué casualidad Canta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Tú estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me marea Uh, 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 uh Yo sé que te reama Toma, tú sí, gata la plata Con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila, mami De eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Tomas de plata Yo el Stanley Anda, picado, lloro Picado, lloro Anda, picado, lloro Picado, lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, dame luz Buu, buu, buu Heat Factory Venga, baga Vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gata la plata Con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila, mami De eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco Tráeme, piola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable La voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas Y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo su Buzzi Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muestra así Dije que sí, no te decís con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Yo estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te rea, ma Toma Tuzzi, gasta la plata Con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Factory Venga pa' acá Vamos a flotar, tiramos la aventura Si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma Tuzzi, gasta la plata Con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Conta la mata, puso bellaca Puso bellaca, puso bellaca Puso bellaca, puso bellaca Con una como usted Llego loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina, sin ti me enferme Ven, ven, caile, peco Tráeme viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable La voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tuzzi Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muestra así Dí que sí, no te decí con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Ando picado y lloro, picado y lloro Ando picado y lloro, picado y lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Caillou, dame luz His Factory Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estás dura Toma tu cincata la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vacila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Costamos la plata Pégate una, mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme Viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano a el Tussie Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me monecta así Di que si, no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Que estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me mareas Yo sé que te reama Toma Tussie, gasta la plata Con un pase, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá Tomas de plata Yo el Stanley Ando picado lloro Picado lloro Ando picado lloro Picado lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, Camelú His Factory GUT GYU GYU Gracias por ver el video.